...para construir en base a su inventivo y su talento, Matías Pérez García. Muy buena jugada. Talento. Contra la marca de Mauro Vila, va Bota. Pérez García. Buen toque de Tigre ahora. Bota, Pérez García. Venía Tacla. Alta. ...metiendo Baez y del otro lado que hace Almeida. Anda, Jorge, anda para Baez. La réplica de Pérez García. Lo tiene así, con el gatillo, preparado. Vino Pérez García junto a dos faltas. Era amonestado el 23. Pías que la tiene. La cedió para Matías Pérez García. Ahí va la pulga. Lindo el enganche para dejar en el camino a Goni. Goni ya volvió sobre su paso para la marca, pero siguió Matías Pérez García. Enorme jugada. Cayó víctima de la falta la pulga. Amarilla para Alema. Mariano Echeverría. Pérez García. Escapando de Mancuelli y de Vargas. La hizo bien Pérez García. También escapa de Godoy. Continúa Pérez García. Escapó de Tula. No pudo contra Tula. El cuarto que agregó. El equipo de Rodolfo Arrena. Ya tiene la pelota de Ramiro Leone. Pérez García. La hizo bien. Lindo el sombrero de Pérez García. El lujo de Pérez García. Leone la tiene Tigre. Se viene lo matador del FIFA. Matías Pérez García. Sensacional el taco para la mandada de Lucas Orban. Esto es una maravilla. Y el chiquitín Pérez García están dando lecciones. Para jugarla sobre San Román. Mano. Ahí va San Román. La presión de Matías Pérez García que recuperó. Metió el freno y el amaga. El pase para Leone. Muy bueno. Espera. Le guisabón. Centro para Le guisabón. Le metió un cañito a Peñalba. Aquí es. Galmarini. Pérez García. El pelotazo muy bueno para Toraza. Corre Schiavi. Insiste. Allí va Galmarini. Muy buena pelota para Pérez García. La cruzó para Bota. En cara a Bota. Lo vivimos otra vez de fútbol para todos. La pelota en poder de Tigre. Ya la tiene Pérez García. Escapó de Herbes. Pérez García. Qué buen pelotazo para Rosco Lleguera. Atención. Está desesperado. Buscando la casa. Buscando la marca. Sale Donati. Uno más. Férez García. Donati. Férez García. Aquí lo tiene Tigre. Va Férez García. Enganchó otra vez. Larga para Meleone. Buena habilitación para Ramiro. Dominó. Ahí va el flaco. Le haciendo la ofensiva. Se la da Matías Férez García. Conduce la pulga de Tartagal. Ya se mandó Galmarini. Ya lo vio Férez García. Pero prefiere jugar la pelota para el otro lado. Pero la mandó. Opa. Contra Moreira. Férez García que robó. Le tomó la sopa. Atira larga. Por así va escapando el pato Galmarini. Galmarini, digo. El centro de Galmarini. Y abusan del juego brusco. Ya la tiene Gastón Díaz. A ver Férez García. A ver quién venta. Atención. Se mueve Bagiolo. Por aquel costado va ahí Ramiro Leone. Qué linda boche. A ver el control. Intenta Pérez García. Va Pérez García. Escapó bien. Buen enganche de Pérez García. Ahí lo tiene Sáncer. Será de Leone. Lo erró. No se puede creer Leone. Lo que erró Leone. No se puede creer. Lo que perdió Tigre. Increíble. Nada menos ni nada más que en el corozo Marcelo Bianza. Y un gol sorbo de Rosario. Va Matías Pérez García. Qué lindo enganche. El cambio de ritmo. El juego de primera para la mandata de Hanzo. La tiene Hanzo para rematar al arco. Enorme trípode. Para la mandata de Hanzo. Leone. Pérez García. La asistencia para Santander. Se viene y tiene con el descuento. Santander. Ay, ay, ay. Leone. Al bancho Tigre. Ahora Pérez García. Desde allí arranca Pérez García. Va en centro. Solo Echevarría. La bajó. Viene ese empate. Llegamos Maggiolo. Acá vamos a ver la de Maggiolo. Este es un cambio de frente. Maravilloso. Maravilloso de Pérez García. Para Echevarría García. Venía a buscarle la corta a Giacopulo. Pero Pérez García la metió en contra el área. El envío de Pérez García. Al arca. Cabezazo. Pega en el palo. El rebote. Da un disparo. Le pega Giacopulo. Nada más y nada menos que eso. Si ningún tipo de prurito lo hacen. Qué va. La pelota de Matías Pérez García para Galmarini. Se viene y tiene por el empate de Galmarini. Buen pase de Pérez García. Y vean esto. El primer control del pato de Galmarini le va a permitir después. Como para no permitir que la distancia sea tan grande con respecto a Newell's. En este momento con este empate está a tres del equipo puntero. Está habilitado. Atención. Oye, lo que se tocaba de Faro de Tigre. Está movilizado Pablo Moriti. Sí, señor. Entró solito Vitti. Esta fue más clara que la anterior, ¿eh? La tira a Manzur. Y ya lo... Afuera. Qué pase de Pérez García. Mirá, levantó la cabeza como con la mano. Matías Pérez García. Resuelve frente al arquero. Al Tander que casi llega. Otra vez con Matías Pérez García de protagonista. Adrián con el 10 en la cancha. Matías Pérez García se retiró. El número 19 Rubén Bota. Y la tiene Pérez García. Viene manejando la pelota. El hombre del Sartagal. Venía para Urbán. Urbán, Urbán, Urbán. Hablando de recuperaciones, Alvina sacó en la reserva para Chile. Vamos a recontar, Javier. Atención, ahí está Maggiolo. Viene Maggiolo. Afuera. La pelota de Pérez García. La domina Maggiolo y no puede definir ante la salida de Sartagal. El cristal la tiene nuevamente Lobatón Boenquite de León. Y va la contra de Pérez García. Está en offside. Bota. Por eso va Leguizamón. Se va el gol Leguizamón. Uy. Muy bien Pérez García. La desprende en el momento exacto. Salían todos a chicarle. Y Zambón picó al vacío. Y ya tenemos poco más de 23. Y de aquello todavía no hablemos, ¿no? La saca el costo Correa. Pérez García. Ahí está Pérez García. Valdez Tartagal. Pérez García. Para Maggiolo. Está habilitado. Lo pone. Lo pone. Sí, claro. Sí. ¡Maigiolo! Gran pase de Pérez García. Gran jugada para habilitar a Maggiolo. Aquí está. La bajó. Enganchó. Pase milimétrico. Quedó enganchado por aquí el sector Maidana. José San. Ahí está el correntino. Pérez García. Solo Sánchez. ¡Sánchez! ¡Gol! 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 Están jugando con Cozaro. Cozaro para Pérez García. Ya tiene Pérez García. Buena pelota para Arauco. Este día del campeonato hasta el final. Gastón Díaz se la jugó. Va Mánica Pérez García. Va la pulga. Va a llevar al Sanamarca de Braguín. Y la pasión para... ¡Está claro! ¡Gol! ¡Gol! Tiro de esquina. Atención que Garmarinos. Si no, si Pérez García vino al centro para Lechuga. ¡El cabezazo de Castaño! Pérez García tirando el córner. Golazo de Castaño. Va a llegar Pérez García. El churdazo de Pérez García. ¡Arriba Donati! ¡Gol! 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 Los jugadores que esperan en torno al área. Viene el centro. Arriba Leguizamón. La peinó. El arquero pasó. ¡Gol! El centro tiene mucho que ver. Eso ya es una costumbre esto, el Tigre. Garaujo. Pica Peñal, buscar la descarga. Dame Garaujo. El centro al área. Entró Pérez García. ¡Burda! ¡Gol! 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 Otra vez Pérez García. Llegó una pelota que le puso a Bota. Allí va Bota, 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 Bota. ¡Gol! ¡Gol! Ahora dos goles de pelota parada. También se viene Tigre. La pelota viene sobre Maggiolo, 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 Maggiolo. ¡Gol! ¡Gol! Ahí está la jugada. Ahí está Pérez García, que engancha la toca hacia Maggiolo. Puede fuerte y cristal. Pérez García. Falta, me pareció. Pasó Pérez García nomás. Se va mandando por la izquierda Leone. Soltá la Pérez García, que va al quinto. Escapa Pérez García. Tiró la pelota a la derecha. Llega controlando. ¡Bota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre, Bota! Dale el premio a Pérez García. Sensacional. Y Bota la bajó como un fenómeno. Y la clavó sin mirar. El enganche del flaco. Pérez García. Buscaba a Bota. El rebote en Fontanini. Pérez García lo viene marcando Fisore. La banca Pérez García. Escapó notable Pérez García. Dejó otro en el camino. La picó para la entrada de Sinterra. Tira el empate. Sinterra. ¡Gol! ¡Gol! Enorme jugada de Pérez García. La premia. No creanme que todo el gole de Pérez García. Se sacó. A cuanto rival se le cruzó por delante. Limpió toda la defensa de Rafaela. Va a mover seguramente delante del medio campo del cuadro de Arnavarrena. Santander la juega para la pulga. Matías Pérez García. La perdió ante la marca de Raudes. Se la jugó Matías Pérez García. Y recuperó muy bien. Ahí va la pulga con el centro. Llega Galmarini por el empate. ¡Gol! Pero miren lo que hace Pérez García. No da por perdido una pelota que parecía que había perdido. Y después saca ventaja de un error defensivo, de un descuido. Alguien se olvidó de Galmarini porque arrancó desde muy atrás. Porque no esperaban el centro. Lo cierto que aparece el libre. Tiene fin. Clara para Tigre. Clara para Boca. Claramente fue de Fernández. El partido está 0 a 0. Pérez García. Allí va el salteño. El ex hombre del boys. Pérez García. De sur de Alarco. Pérez García. ¡Ah! Agustín Orión. Pelota de Ivanovki. Verá Gastón Pías. Ese es Cisterna. Pérez García. Va Pérez García. Insiste Pérez García. ¡Ah! Llega. Una jugada fantástica de Pérez García. Era de PlayStation. Pérez García. Pío. Se viene Tigre. Se viene. Magiolo. Gran maniobra. Pérez García. Va a ser un corazo de Pérez García. La final que de mediocampista la mete Castaño. Escapó Pérez García. Contra cuatro. El apetizo. Lo va gritando. Se la sube Pérez García. Alemano. ¡Pérez García! ¡Fuera! ¡Qué viene el 10! Tremendo. Pide Kórner. 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 La sacó Silva. Aquí le está marcando el asistente. Van cobrando Kórner entonces. ¡Ah! 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 Sigue Pérez García. Busca el hueco. Ahí está. Le dio Pérez García. ¡Ah! Sigue Pérez García. ¡Ah! ¡Ah! La tocó. Y salida de arco. No la tocó. Trípode. No. Remate sacó la pulga. La verdad. La pelota entre Pías. Buena entrega para Matías Pérez García. Atención con la pulga que combinó con Rucullero. Otra vez por Pérez García. Pérez García. Y el remate muy bueno. ¡Otra vez. ¡Ah! Magnífico. Este es el jugador del partido hasta el momento. Con una destreza técnica. Fantástica. Estaba totalmente vencido ahí. El travesario le dijo que no volaba. Tiene que entrar más en juego que al Marini. Pérez García. La pide Leone. Va Pérez García. Provo al arco. Señor. Y en el córner lo jugaron para el centro de Gastón Díaz. Un rebote le quedó a Pérez García. Remató la pulga. ¡Travesario! Acá está Pérez García. Que le hizo un bolazo a la Nuz. Y acá. La ciclada. Y nos han pasado el riesgo para Rasera. Cortito el pase para Pérez García. Sigue Pérez García. Y ahí está Pérez García. Travesario. Se rompió el travesario. Esta es la de Pérez García. No trabó firme Penetieri. Y le quedó para la zurda. Y para el tiro del travesario. Buena. La perdió con Itabel. Se viene Pérez García. Va a tirar por la victoria. Pérez García. Lo grito. 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 Qué positivo que es Pérez García. Qué claridad que le aporta. Arriba es Maquiolo. Va para Maquiolo. Está viva. Toque atrás. Pérez García. Pegó el palo. Le rompió el palo. Debeca saca. Maquiolo. El remate de Pérez García. Bernardo. Viene Bota. Maquiolo lo acompaña también Pérez García. Gran pelota para Pérez García. Está el empate. Toca Pérez García. Pozo a media. Maquiolo. Gol. Gol. Colón y defensa. El Pepe San. Para Pérez García. Le tiran una papa caliente. Igual va. Y se las ingenia. Pérez García. A ver qué hacen estas. Pérez García. Golazo. Gol. Gol de Tigre. Gol de Crack. Gol de Pérez García. Lo merecía Pérez García. Después de esa falta vino el gol de cabeza. Que también vamos a repasar. No hay quejas. No hay motivo de quejas. El arranque de Pérez García. Domina Pérez García. Ruculleda. Busca el ángulo de disparo. Todavía no lo tiene. Es uno. Pérez García. ¡Pérez García! Gol. 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 Detire. Matías Pérez García. Pérez García. Gol. 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 ¡Gol! ¡Solo Tigre! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! El goleador en el torneo argentino de los jugadores del plantel de Pipa Grosito, Matías Pérez García. ¡Gol! 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 Con dos golazos, pasa al frente. Bien por Pablo. Alta contra el ganso, no se falta y va para el cuarto Tigre, escapa, bota, bota, llega, bota, tapó el arquero. ¡Gol! ¡Gol! Pérez García. ¡Gol! ¡Gol! Pérez García. La partida para Rojculleda. Santander a buscar de cabeza, el partido está 1-1. ¡Pérez Rojculleda! ¡Pérez García! ¡Gol! ¡Gol! Para descontar Tigre. ¡Va Pérez García! ¡Pérez García y el penal! ¡Va Pérez García! ¡Gol! ¡Gol! Peligrosa. No hay rebote, dice Lurati. Lleva a Pérez García para el descuento. ¡Pérez García! ¡Gol de Tigre! Escobar. La va a meter profunda para Pérez García. Está militado Pérez García. ¡Está! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.